La pared que divide el perímetro de una compañía de agregados para la industria de la construcción con el barrio Villa Carmen mantiene en vilo los residentes de esa barriada de Baní. Los comunitarios llevan varios días con pancartas reclamando la demolición de la gigantesca infraestructura. Ya nosotros no aguantamos más, no dormimos de noche, echamos un sueñito y desde que sentimos algo ya creemos que la pared viene para abajo. Ya es justo y eso va a ser un mes que pasó eso y a eso no se le ha dado seguimiento de nada. ¿Va a esperar que mate cuatro o cinco más? ¿Para volver a lo mismo? Narran que cada día se despiertan con incertidumbre que en cualquier momento la gran pared de concreto se desplome encima a sus viviendas y ocurra una nueva tragedia, como a principio de este mes donde fueron aplastadas tres miembros de una familia. El lugar del hecho fue cercado con planchas de zinc, lo que en cualquier momento puede ocurrir un deslizamiento en la zona. Mira cómo se ha estrellado esa casa ahí con motivo de las paredes y esa gente ha hecho caso omiso y le dieron 24 horas a las autoridades para que hagan el derrumbe de las paredes, pero él no ha hecho nada. Eso es de César el conquistador ahí arriba. El gobierno o él puedan hacer conciencia de que no queremos que venga a pasar otra tragedia como esa, ya que fueron tres muertos que hubieron, aparte de la vivienda que se perdieron. Según los lugareños, pese a que una firma de ingenieros recomienda la destrucción de la gigantesca infraestructura de concreto, todavía las autoridades han hecho caso omiso a esa recomendación. Roberto Abrito, Informativos, Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.